Muy bien, es el momento de hacer la vuelta de si fuera con Maciel. A ver. Rafael, yo quiero decir para que la audiencia se entere que Maciel, al principio de la canción, se ha dirigido un poquito a mí para disimular. Ella a quien quería, como después se habéis pedido a John. No, no, no. Es que es el único que está soltero y yo lo sé. Además es una canción de un disco que es todo caribe y más caribe que John. Y además es que me gusta mucho cómo canta y cómo siente y cómo se mueve. Sí, sí, sí. Y ha tenido unos primeros planos que son un poco, vamos, y este señor, hablo de John, que tiene este vicio que son las mujeres, no sé cómo la vas a meter luego, pero está soltera. Yo no. Ah, no, está soltera. Que yo no la voy a meter luego. No te has dado cuenta de lo que has dicho. No, Rafaela, no sigas por ahí, Rafaela. Ay, madre mía, siempre cuando he dicho algo un poco feo, ¿verdad? No, 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 no. No, muy bonito. Pero que no sería yo quien la tuviera que meter. No explico más. Evidentemente. Evidentemente todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Siento una corriente de aire tremenda por este lado. Sí, ala, ala. Luego te doy por el otro, guapa. Pregunta, pregunta. Bueno, para pedirte perdón, Miguel, ¿podemos cantar tú y yo un trocito de canción pequeñita? ¿Por qué no, Rafaela? ¿Qué canciones conoces de las mías antiguas? Yo conozco una que le dedicabas a quien sin duda debió ser un buen amor tuyo. ¿Quién era? Un tal Pedro. Ah, Pedro. Es mucho más guapa, está mucho mejor desde todos los puntos de vista. Por el micrófono porque me hacen una feña justo. Ah, va bene, va bene. Solo le escribí un poquitino. Un canción de Nino Bravo, al que yo admiré mucho y admiro y todavía tengo muchos discos de él, yo creo que casi todos, que era una canción de alguien que cuando existía el muro de Berlín quería atravesar la frontera y sentirse libre. Y entonces decía algo así como, tiene casi 20 años y ya está cansado de esperar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Y bueno, luego ya le escribí yo. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y quiere al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es Alvin Rafaela. Bueno, ¿tú has estudiado ópera? No, no, no. No, 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 no. Fantástico. Gracias por este manaje. Gracias a ti. ¿Cómo canta? Bueno, yo creo que Miguel Durán es un hombre que se puede descubrir en muchas facetas, ¿eh? Es una sorpresa cada segundo. Ahora la sorpresa es para ti. A ver, señorita. ¿Ha visto? Es un hombre, ¿eh? Ay, ay. Y esto lo habían escrito antes. ¿De saber que venía yo? No, de lo que... Ya no explique, no explique, no dé señas. Bueno. Bueno. A ver, Miguel, tú primero si fuera. Si fuera... Si fuera árbol. ¿Eh? Si fuera árbol. Sería el árbol del arcado. ¿Qué, qué, qué, qué está? John. Está fuerte la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tratar algo más agradable. Si fuera una joya. Sería una posada llena de brillantes. Muy bien. César. Un olor. Si fuera un olor. El del dinero. El del dinero. Rocío. Si fuera una comida. Cualquiera que diesen en Zalacaín cuando pagaban los ejecutivos con tarjeta Visa Oro. Que ahora han bajado los precios. Caray. Marta. Si fuera un país. Pues, uno que estuviera exento de presión fiscal. ¿Qué diseño ha hecho esta señora? Es que lo han escrito hoy y esta mañana. Buenas noches. Buenas noches, Rafaela. ¿Cómo te llamas? Rafael. Ay, tocayo. ¿De dónde los llamas, Rafael? De Córdoba. De Córdoba. Muy bien, Rafael. Te lo ha diseñado muy bien, Maciel, pero tú puedes pedir tú si fueras, si quieres, Rafael. Hola. Sí, sí. ¿Te has desmayado ya? No. No, menos mal. Si fuera un color. Sí. Sería el color del oro. Blanco tirando a oro. ¿Quién puede ser? Me encanta. Rafael. ¿Puede ser Mariano Rubio? Sí. ¡El Mariano Rubio! Enhorabuena, has ganado, Rafael, 500 mil pesetas. Gracias. ¿Y cómo has llegado a esta conclusión? Pues. Has dado unas pistas muy claras. Sí. Muy bien. Quiero dejar así el tema. Sí, sí, sí. Porque hoy ha sido un día muy, muy gordo. Te saludo, Rafael. Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy ATS. Ayudante técnico sanitario. Ah, bueno. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Ahora, John, para dejarnos un poco alegre con tu música. Tú has grabado un álbum que se titula Heart, Soul and Voice. ¿Qué sería el corazón? El corazón, el alma y una voz. El alma y una voz. Eres cubano tú, ¿no? Sí. ¿Y por qué el título lo tienes en inglés? El disco es en inglés. Ah, el disco es en inglés. Pero tiene dos temas en español. Ah, bueno. Menos mal. Y la canción que nos cantas esta noche, pero se titula If you go. Si tú te vas, Seria. ¿Qué pasa si tú te vas? Bueno, si te vas, te voy a extrañar porque te quiero de verdad y no quiero que te vayas en mi corazón. Por eso te gustan tanto las mujeres, porque te veo que ya diciendo algunas, digamos así, letras de su canción, el resumen de su canción, ya tiene unos ojos. Él tiene una caída de ojos. Y además te está mirando a ti, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero vamos a escuchar a John Secada en If you go, si tú te vas. No, yo me quedo. Gracias.